Te quiero Y no como amigos Aunque creo que somos grandes amigos Tampoco es de ese modo en el que se quiera un perrito Supongo que tú lo definirías así Te amo Y es muy sencillo y muy sincero Eres todo lo que siempre he buscado en un ser humano Y sé que tú piensas en mí nada más que como un amigo Y que cruzar esta línea Es lo más alejado de una opción que vayas a considerar Pero tenía que decirlo Porque no puedo soportarlo más No puedo estar junto a ti y reprimir mis ganas de abrazarte Mirarte a los ojos y No sentir esa pasión que solo se ven en las novelas románticas Hablarte Y no poder expresar todo lo que tú eres Y sé que seguramente haya jodido nuestra relación con esto Pero tenía que decirlo Porque yo nunca había sentido algo así No me importaría Me gusta quien soy debido a esto Y si sacarlo a toda la luz significa que Que no vayamos a salir juntos nunca más Me duele Pero Pero Dios No podía No podía dejar pasar otro día Otro día sin soltarlo todo independientemente de las consecuencias Las cuales a juzgar por tu mirada es Es inevitable el rechazo Pero sabes eso Eso lo puedo aceptar Sé que en este momento hay algo En ti que está dudando Y ese momento de duda significa que tú también sientes algo por mí Y solo te pido que Por favor No niegues ese sentimiento Y que lo acojas por Por solamente diez segundos Es que 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 Nadie Nadie Que me haya hecho sentir Ser la mitad de lo que soy cuando estoy contigo Y si Tuviera que arriesgar nuestra amistad Con tal de tener algo más Que es lo que yo creo que hay Entre tú y yo Entonces lo haría Y si Nunca más volvemos a hablar Después de esta noche Quiero que sepas que me has cambiado para siempre Por cómo eres Y Y por quién eres Por lo que significas para mí Y eso te lo agradezco Eso es algo que Ningún pajarito me va a recordar ¿Vale? 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 Gracias por ver el video